¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y No lo vayas a ver. Uno, dos, y... ¡Vaya, el siguiente machito que nos quede por aquí! ¡Simba! 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 ¡No, dos! ¡Vamos, Simba! ¡Simba! ¡Simba, siento! está en la punta, no hay nada ¿está? ¿sí? vayan, cáigale con todos los dientes de leche van a cuantos no, vale estamos dientes vaya, entonces les voy a mostrar ahí está esto es el que ha tenido una suerte es que lo pañamos con ruda antes de venir es como digo, la tenchi uno dos tres señorita del co ¿verdad que le debía algo a usted de verdad? sí, a usted no a usted sí le debía algo una parranda algo así sí, parranda era sí, a usted también no, no se acuerda vale entonces entonces bichas plaga ¿se acuerdan que le debía algo también a ustedes? sí acá va hoy muchas gracias era todo ¿usted va hoy? vale vaya va nada más y nada menos que la de Don Barra yo la voy a hacer yo la voy a hacer yo la voy a hacer vaya ah, ¿usted quiere? va buena idea Don Barra Alba ¿ah? lo que le toque Don Barra lo voy a echar está bueno está bueno vaya que desquite cabala dele sople, 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 sople está rompida ah, está rompida y aquella vaya, está rompida ah, tiene gran hoyo vaya, mi papel ay, cayó ay, cayó vaya Don Barra pase por favor aquí al frente Don Barra vení vaya está lista niña Alba vaya aquí está miren ustedes también vaya quítate Miki porfa aquí está miren quiero decir ahí está vaya, miren ahí está lo que le está apoyando vaya Barra 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 antes antes que haga eso acuérdense de lo que le hizo ella no Don Barra Don Barra sí buen día Don Barra buen día Alba Alba la venganza dulce Don Barra sí para el piquito vaya Don Barra espere a la cuenta de tres como usted quiera hijo le pítense lo que ella le hizo acuérdense que usted dijo algún día voy a algún día me la va a pagar dijo Don Barra ¿se acuerda? vaya entonces llegó el momento Don Barra a la cuenta de tres me ayudan a contar todo por favor uno dos tres tres un nuevo día �eter o ch se acuerda que siente ¿Dónde está? Con ver en la cabeza También aquel día ¿Dónde eran besitos? En Metalillo fue, ¿verdad? Ay, de eso era Ajá, de eso Ay, no, la parranda Esa era de ella Así como estamos dentro Mata entonces pasen por acá por favor las chicas de El Plas que participaron en el reto de baile que hicieron con El Salvador 4K y las chicas también del Go que participaron en el reto de baile con El Salvador 4K vinieron todas o no ustedes no, no vinieron todas que barbaridad bueno ustedes sabrán quienes fueron va usted y ustedes sabrán como repartirse entonces pasen para allá las del Plas están por acá y aquí vamos a estar las niñas del Go ay loca bueno entonces regresamos pues y aquí vamos a estar y aquí vamos a estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.